Hola chicos, hoy voy a decorar un sobre, yo voy a utilizar uno rojo clásico de solapa y bueno, lo voy a hacer a juego con esta tarjeta que he hecho en el anterior vídeo y voy a utilizar el mismo estampado voy a utilizar una tira en blanca que luego vamos a dar la vuelta y aquí vamos a poner la dirección entonces, lo primero, vamos a hacer una máscara con un trocito más pequeño de cartulina y le voy a matar las esquinas ahora lo vamos a pegar con un poquito de pegamento en el sitio donde queremos que vaya la dirección un poquito más centrado hacia adentro aquí, vale y ahora, utilizando el sello, voy a utilizar esta tinta que es la misma que utilicé en la tarjeta anterior de color box y vamos a impregnar todo el sello bien, ahora ya lo que vamos a hacer va a ser colocar la tira y como son cuadros hay que tener cuidado de que quede recto ponemos un papel encima para no mancharnos y presionamos por toda la superficie y sobre todo por donde hemos puesto la máscara vale ha salido bien el dibujo y recto ahora vamos a hacer un empalme aquí y para ello volvemos a impregnar de tinta el sello y vamos a utilizar una máscara un post-it, vale que lo vamos a colocar donde queremos que comience vemos bien para que coincidan las rayas, aunque no van a coincidir pero bueno, que se haga lo máximo posible y volvemos a presionar retiramos y vemos que bueno, no ha quedado perfecto uy, casi se me mancha vemos que no ha quedado perfecto, pero bueno retiramos ya la máscara ha quedado un poco de pegamento y con una goma se quita, vale con movimientos circulares va saliendo siempre y cuando no se haya arrancado el papel, eh ahora, vale, vamos a doblar por aquí justo por donde hemos hecho el empalme que ha sido casualidad que nos viniera así, a esa altura vamos a pegar vamos a poner pegamento por la parte de atrás bueno, esta parte no voy a pegar de momento lo haré después para que me sea más fácil mover la banda a la altura que quiero fijamos y ahora vamos a pegar la parte de atrás bien sobresale un poco entonces se puede hacer de dos formas o de tres se puede poner por debajo y que tape la solapa se puede cerrar el sobre y ponerlo por encima en modo de sello para que no sea abierto o yo lo voy a dejar a ras porque ahora de momento no lo voy a a cerrar lo voy a dejar mismamente donde empieza la solapa y ahora ya solo nos queda poner la dirección de la persona a la que vamos a enviar la tarjeta así queda el conjunto de tarjeta y sobre espero que os guste y que os animéis a hacerlo nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau